Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos de nuevo A Minecraft Hola compañero, ¿cómo estamos? Ah, ¿cómo tal? ¿Qué hacemos aquí? Cuéntanos tú si quieres Cuéntanos tú Pues como podéis ver, mira Es que no lo voy ni a explicar, mirad esto Esto, esto es Así se ha explicado, ¿no? La cuestión, estamos en Minecraft aleatorio O sea, cada objeto que rompamos Nos hará otra cosa totalmente aleatoria ¿Vale? Y la idea es, ahora aquí nos saca Cada cosilla Están pegando un poco, ¿no? Terracota Y la azul, mira que me da la Mira, mira, Oscar, Oscar Mira que me da la flor amarilla Mira, mira, mira ¡Eh, que me pega la abeja, tío! A ver, ¿qué nos da la madera? ¡Eh, que me da, que me da! ¡Qué lógica, tío! La madera me da Una escalera de madera ¿Qué es esto, tío? Mira, mira, mira Me han dado, he roto la hoja esta del árbol blanco Mira, mira que me ha dado, tío ¿Esto qué es? Caja, shuker No sé qué leches Es chulo del end Lo que está en el end Es verdad, loco, qué guapo Oye, ¿qué es esto que hay ahí? ¿El qué? ¿El qué? A ver, va a formar Va a formar Se dan alas, ¿no? Hostia, también nos dan Uy, 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 mamaj, mamaja Pescado De momento me dan pescado y mierdas Yo quiero que me den madera o algo, tío ¡Lol, lol! Mira esto ¡Dios! ¡Lalalala! Mira, 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 loco ¿Cuántos peces? Aquí va, ah, ah, espérate ¡Ojo! Diamante, diamante ¿El quiero diamante? ¿El quiero diamante? ¡Madre mía! Mira, mira como voy ¿Pero qué te ha dado eso? ¿Quién te lo ha dado? Esto, la amarilla La amarilla, a ver Armadura, la amarilla A mí me ha dado armadura de caballo Me ha dado a mí Tengo un pico con eficiencia 3 ¡Oh, loco! ¡Bueno, lo que me está dando! Tengo una espada, chaval, una pala ¡Madre del señor! ¡Qué flipada esto del mar, eh! ¡Mira, mira, manzanas de oro y todo, tío! ¡Oh, o sea, flipando estoy! Una casa de música muy importante Y si ha un diamante el colega ¿Qué quieres? ¿Tienes alguna pecherita de diamante o algo? ¡Dios! ¡Mira el agua, tío! Está saliendo un montón de cosas, tío Te hemos alimentado lleno ya, eh Que ya vas un diamante, pero este hombre ¿De qué va? ¡Venga, vamos, vamos! ¡Dios! Hay un montón de pescados, tío Voy, voy, voy Encima con irremplida 3, eficiencia 4 Y reparación A ver, dame, dame, dame Mira, porque me cae bien ¿Por qué te cae bien? ¿A ver qué nos da esto? Un bloque Lo bueno es que Una cosa que te da random Luego te da otra cosa, ¿sabes? En plan, lo rompes otra vez ¿Te quito? Medio corazón ¡Eh! Vamos a matar a los bichos, tío ¿A qué nos dan? El caballo me ha dado ¡Mira qué me ha dado el caballo, tío! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Mira, mira, mira! Me ha dado esto No sé qué es esto, tío Esto es creo que de... Los aldeados, ¿no? Ah, esto es para... Sí, para los aldeados ¡Madre mía, niño! A ver la vaca que me da ¡Caballo! La vaca me ha dado... Las gracias me ha dado No me ha dado nada, tío La vaca de los huevos ¿Qué te pasa, chico? Que vas full diamante ¡Hay una aldea allí, chaval! Bueno, 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 bueno Así, la aldea ¿Las abejas, tío, dónde están? Se han cagado, ¿eh? Me ha dado maceta Una maceta y un tulipán rosa Cuántas facas Hay una maceta Hay una milueveja aquí, ¿eh? La mato Me ha dado... No se muere, tío No me ha dado nada, tío Ni miel me ha dado Vamos para allí Venga, vamos para allá Vamos para la bella, tío, esta Mira, cagón y todo Las algas, ahí está ¿Qué dan? Un montón de cosas Demasiadas Mira, mira, rompo una ¡Dios! Me van a petar el juego, ¿eh? También Mira, mira, un libro Un libro encantado Un libro ¡Dios! ¡Dios! Un poco laje ¡Dios! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, tío, para, tío! ¡Para, tío, para, tío! ¡Eh, chicos! ¡Mirad esto, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Dios, tío, 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 tío! ¡Eh, tío, te has pasado! Ya, ya, a verle ¡Jajaja, todo, todo! A ver qué me da una cama La cama me da dos flores Rosa del Wither ¿Qué cojones? ¿Qué me da la de esto? La rosa del Wither me da polvo De piedra luminosa Vamos a aplicar por aquí A ver qué nos dan, tío Si no puedo esto Me da una palanca La palanca Me da Esto es también lo de Lens, ¿no? Sí, caja de skill morada Y si rompo esto Una losa verde Ahí, naranja Y si rompo esto Y esto ¡Oh, mira, que balón! ¡Loco! ¡Oh, no, no, no! ¡Qué es esto! Mira, mira, dámela, dámela ¡Oh, no, 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 no! Toma, toma ¡Qué guapo! Mira, mira, es enorme Espera, que te hago otra Mira, mira, mira ¡Tío! Espera, espera Quiero, quiero hacer esto, tío ¡Oh! Póntamela, póntamela ¡Ja, ja! ¡Peniatura, veniatura! ¿Qué cojones, tío? Cuando caminas Se abre y cierra la boca ¿En serio? Sí ¡Es verdad! ¡Qué guapo! Y si corres Y si corres La hace más grande, tío Si rompo un cofre ¿Qué me dará? Una mierda, pati Mira esto Mira qué casa Más bien generada, tío Pero qué verga pasó aquí ¿Lo fijas tú? ¡Wow! Tocamos la campana Se va a mover tu padre ¡Ojo, obsidiana! ¿Qué da, obsidiana? Esto Vale, rompe unas guantes Llegamos al nether, tío Hay que buscar un mechero, tío ¡Eh, eh, eh! Mira, 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 mira ¿Haces el portal? ¿Qué cojones? Está haciendo portal más gilipollas ¡Qué inútil, tío! ¡Ay, señor! ¡Qué calculado! A ver qué nos da, obsidiana Como que no, si te he pasado un stack Casi Ya, pero me ha desaparecido, tío O sea, he puesto un bloque Mira, mira, mira No te preocupes Mira, mira ¿Quieres obsidiana? Pues toma, obsidiana Toda para ti Oye, la piedra que te da La piedra que te da ¿Qué piedra me ha pasado? La lana azul ¿La lana azul? Ah, me ha dado la enamorada a mí Vaya mierda Vale, está cargando, está cargando Hitcam, hitcam Vamos a dejar que cargue Que si no se me olvida Eh, te dan sandía Te dan sandía Te dan sandía ¡Oh, lo loco! Mira, 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 mira ¡Qué bestia, tío! ¡Qué bestia! Ya Oye, tú, tú Que me he venido Con esto ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué has traído? Con un montón de Con un montón de libros A verrugas Mira, el cuarzo te da verrugas ¿Qué te parece, Oscar? Si seguimos en el siguiente vídeo Yendo por aquí al nether Y luego vamos a led Y matamos al dragón Con su cabeza En nuestra cabeza ¿Qué te parece la idea? Perfectísimo ¡Perfecto! Pues antes de dejar ahí un like Que me apoya muchísimo Suscribiros Activa la campanita Tenéis nuestros instas En la descripción Pasaros Y nos vemos en el siguiente vídeo Aquí en el nether Con Minecraft Random ¡Exacto! Un saludo enorme a todos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡HHHH! ¡Suscríbete!